Ponte tu delantar y vamos a hacer la fascinante tarta de zucchinis griega o vatsina. Estoy segura que la harás una y otra vez. Bueno, vamos a comenzar cortando la cabecita a nuestros zucchinis. En algunos lugares le llaman calabacitas. Y yo tengo aquí cinco zucchinis. Y con la ayuda de un rallador, del lado que tienen los hoyos más anchos, vamos a rallar nuestros zucchinis con todo y cáscara. Ya rallados, le agrego una cucharada de sal. Y es que la sal ayuda a que suden los zucchinis. Saque toda el agua posible de ellos. Lo paso a un colador. Así va escurriendo toda el agua posible. Mientras, en un bol voy a agregar una taza de yogur griego. Cuatro huevos. Y una taza de aceite de oliva extra virgen. Vamos a mezclar muy bien todo esto. Ahora, miren toda el agua que escurrió de los zucchinis. Y el resto con las manos. También agrego una cebolla entera que ya puse a triturar en mi procesador. Ya puse a precalentar mi horno. Mientras, yo voy a ir mezclando. Así vamos a darle más sabor. Aquí tengo una cucharada de menta deshidratada. 20 gramos de eneldo. Media cucharadita de pimienta. Mezclamos. Y a esto se refieren nuestros padres cuando nos dicen, comiencen a comer sano. Solamente le estoy dando una idea. Agrega una taza de harina de trigo. Tres cucharadas de polvo de hornear. Incorporamos bien. Y ahora sí, mi parte favorita. Yo voy a agregar 300 gramos de un bloque de queso feta que conseguí. Y ese es lo mejor. Ese sabor característico de este queso feta que le da el toque exótico que tanto nos fascina. Incorporamos. Imagínense, ya esto huele delicioso y no está aún. Y a mi cacerola de hornear solamente voy a poner una mínima cosa de aceite puro de oliva. Y agrego la mezcla. Y esta tarta va al horno a 180 grados por 45 minutos a una hora. Dependiendo siempre de su horno. Y el toque delicioso que no podía faltar son las semillitas de sésamo. Yo le voy a agregar tres cucharadas. Esto incluso le va a dar un crujientito extra arriba cuando ya esté bien horneadito. Y nuestra hermosa tarta acaba de salir del horno. Vamos a dejarla reposar 15 minutos. Así se asientan los sabores. Y también no se nos desbarata al cortarla. Vamos a cortar esta belleza. Si pudieran estar aquí y percibir este olor. El queso feta que ya gratinó. El olor también a las semillitas tostadas de la jonjolí arriba. Que le da ese toquecito crujiente extra. Si yo no me sirvo ahora, no me van a dejar. Yo lo sé. Y esta deliciosa vatsina o tarta de zucchini griega. Acompáñala siempre con la salsa tzatziki. Puedes conseguirla en el canal. Te voy a dejar el link arriba. Si te gustó, te invito a que veas la receta en la descripción del video abajo. Y no olvides compartir, darle like. Nos vemos otra vez aquí en Jokas Kitchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!